¡Público conocedor! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¡Mía amable! Oigan, ¿qué crees? Fíjense que otra vez mis papás me dejaron en casa de mis abuelitos. ¿En serio? Sí, es que luego doy mucha lata en la casa. Entonces, bueno, como no tenía nada que hacer ni con quién jugar, me fui al jardín. Y de repente, ¿qué? ¿Qué me encontré? Una lombricita, pero estaba perdida. No encontraba su casita. Entonces, yo me encontré su casita. Entonces, la agarré y la quise meter. Pero no se dejaba. Se hacía así como para todos lados, ¿no? En eso, llega mi abuelito y dice... ¿Qué estás haciendo, Gordonio? Le dice... Ay, abuelito, es que quiero meter a esta lombricita a su casita, pero no se deja. Y mi abuelito me dijo... Bueno, si lo logras meter, te voy a dar mil pesos. Dije, ¡órale! ¡Mil pesotes! Entonces, fue mi abuelito. A los diez minutos llegué y le dije... Mira, abuelito, mira. Y me dijo... ¿Cómo le hiciste? Fácil, abuelito. Mira, me fui al tocador de mi abuelita. Agarré spray para el pelo. Y mira... Entonces, abuelito, agarré... Que me dan mis mil pesos, mi abuelito. Al siguiente domingo, fuimos a visitar a mis abuelitos a su casa. Y llegó mi abuelito y me dijo... Gordoño, aquí tienes tus mil pesos. Le dije... Ay, abuelito, ya estás chocheando. Se te olviden las cosas. Me las diste el martes. Y me dijo... No, esto te lo manda tu abuelita por el tip. Y es que... ¿Saben qué? Mi abuelito sí está chocheando mucho. Fíjense, la otra vez fueron a un restaurante. Entonces, a la hora que iban llegando al restaurante, mi abuelito le dijo a mi abuelita... Pásale, corazón, mi vida, mi cielo, mi sol de cada mañana. Y entonces se sentaron en una silla, en una mesa. Y entonces se agarró y le jaló la silla a mi abuelito. Se sentó mi abuelita y dijo... ¿Qué vas a pedir, corazón, capullo, en amanecer? Y le dijo mi abuelita... Voy al baño y ahorita ya regreso. Y se fue al baño. Entonces, en eso, que se le acerca el mesero, le dice... Oiga, señor, qué bonito le habla usted a su esposa. ¿Cuántos años de casado? Tenemos... Y le dijo mi abuelita... 66 años de casado. ¡Órale! ¡60! ¿De verdad? Le habla usted muy bonito a su esposa. Dijo... Es que no me acuerdo cómo se llama. Cuando cumplieron 65 años de casados, se fueron a Acapulco porque ahí se fueron de nuna de miel. Entonces iban en el coche y de repente le dijo mi abuelito a mi abuelita... Ya me dieron ganas de hacer popis. Y mi abuelita le dijo... Pues bájate, viejo. Mira, aquí nadie te ve. Mientras yo acabo mi tejido. Se bajó mi abuelito. Habían pasado tres horas, tres horas, y mi abuelito no regresaba. ¡No! Entonces agarró y mi abuelita lo fue a buscar y se lo encontró así. ¡Ay! 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 ¡No! Me dijo mi abuelita. ¿Qué estás estreñido? ¡No! ¡Es que me pisé uno y no me puedo levantar! ¡No! 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 ¡No!